Hemos querido visitar el pabellón Perico Delgado para ver el resultado tras la renovación del parque. En esta ocasión se ha instalado madera de haya vaporizada con todos los requerimientos técnicos para que se puedan desarrollar competiciones del máximo nivel. Estamos muy contentos porque verdaderamente hacía mucha falta la renovación del pavimento de este pabellón. Hay que pensar que es un pabellón que lo utilizan como 20 equipos a la semana, 500 y pico deportistas de todas las edades, desde niños, de los colegios hasta equipos de los clubes deportivos de la ciudad y por lo tanto una infraestructura muy necesaria. Se ha invertido 124.000 y pico euros en la renovación y estamos muy contentos. Ha sido un plazo de ejecución inferior al establecido, que eran cuatro semanas y ha sido tres semanas y muy poquito. A partir de hoy ya a disposición de todos estos deportistas y equipos segovianos. De eso se trata, fundamentalmente, de ir renovando las infraestructuras deportivas, ya que no contamos con grandes inversiones de otras administraciones que tienen las competencias, como pueda ser la Junta, pues con los pocos recursos económicos que tiene el Ayuntamiento, ir adecuando, mejorando y actualizando las infraestructuras con las que contamos, con las que cuenta la ciudad. En este caso le ha correspondido al pavimento del Perico Delgado, que ha quedado precioso. No hay más que verlo. Y espero que dé servicio a los deportistas segovianos y a los equipos durante muchos años. Y ahora sí estamos ya con todos los trámites iniciales de la reposición del césped artificial del Mariano Chocolate. Entonces, bueno, estamos ahora mismo con los pliegos de licitación. A él podrán concursar todas las empresas que reúnan las condiciones que hay, las condiciones técnicas que hay vayan. Y, bueno, pues no podemos hablar todavía de plazos, pero sí que nos gustaría que se hiciera ya, por lo menos, todo lo que es la licitación dentro de este 2018. Luego tendremos que ver el mejor momento, la mejor bonanza meteorológica para que se puedan reponer los rollos. Es algo más rápido que el tratamiento de la madera. Y, bueno, confiemos que o bien a finales de año o a principios del 2019 podamos tener también en repuesto el suelo, que también hace mucha falta porque la vida útil ha pasado hace tiempo, del Mariano Chocolate, que es otra infraestructura que se utiliza mucho por el deporte de base. No sé si hay algún plan para actuar también en alguna otra instalación deportiva. Seguiremos, porque las necesidades siempre son mayores de nuestras posibilidades. Entonces seguiremos. Nuestra siguiente infraestructura es el módulo cubierto. Yo creo que en atletismo tenemos ahí esa necesidad. Tenemos dificultades para entrenar en los meses más duros de invierno. Y entonces, bueno, vamos a intentar con otras administraciones, por supuesto, que nos apoyen. Ya hemos tenido algún contacto a través del propio ministro de Cultura. Y lo seguiremos haciendo con el Consejo Superior de Deportes a ver si podemos acometer esa obra del módulo cubierto que hace muchísima falta para el entrenamiento de nuestros atletas. Y, bueno, seguiremos avanzando en todas aquellas cuestiones que podamos ir haciendo y que nuestra economía nos permita, claro.